Noticias Caracol está conversando con los diferentes líderes políticos del país, conociendo sus posturas y la visión de contrastes en temas coyunturales. María Alejandra Villamizar habló con la precandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia, que aseguró que el uribismo es lo mejor que le ha pasado a Colombia. Estamos en un momento político álgido, hay ya una larga lista de candidatos. Paloma Valencia, muchas gracias senadora por estar en Noticias Caracol. Es la primera mujer, después de casi 11 entrevistas, que va a estar en esta conversación. ¿Qué estado tiene la democracia para las mujeres? Es impresionante pensar que en un país donde las mujeres somos la gran mayoría, pues estemos tan subrepresentados en la política y que en este país siga estando como tan prevalente los hombres como figuras importantes en la política. ¿Qué falta para romper, digamos, el mito de que no hay suficientes mujeres preparadas o suficientes mujeres decididas o con la solidez intelectual y personal para entrar en la política? ¿Es eso o es simplemente el desarrollo normal, digamos, de tantos años de una política masculina? Cuando un hombre debate es que es un gran panelista, es un hombre que le gusta discutir, en cambio Paloma es que es una loca, es una peliona, es que no hace sino pelear. Ahora tú dices, bueno, pero ¿por qué? Es que Paloma es muy peliona. Y yo me pongo a mirar y yo he tenido discusiones muy fuertes e ideológicas con todo el mundo y con todos tengo excelente relación. ¿Cuál es ese diagnóstico que hoy la embarga frente al país? Mi mayor dolor hoy o mis dolores más grandes es primero la pobreza, María Alejandra. Yo creo que muchos colombianos no se enteran de la situación en la que están muchos otros. Hablar de un 42 y medio de pobreza y de 7 millones y medio de colombianos en la pobreza extrema es una cosa que nos debiera mover a todos, porque este es un país de ingreso medio y no es aceptable, María Alejandra, que nosotros tengamos gente viviendo en las condiciones en las que están viviendo unos colombianos. Mi segundo dolor con este país es la corrupción. Es asqueroso, toca decirlo en esas palabras, ver cómo aquí hay una manguala de poderes que no se dejan juzgar, que nunca pasa nada, que una justicia inoperante, una justicia que es como de espaldas al país, que hacen el chiste de que estuvo 6 meses en paro y nadie se dio cuenta. Y un poco es cierto, y a mí eso me duele, porque yo creo que uno de los factores que legitima al Estado y que hace que la gente confíe en el Estado es la administración de justicia. Pero cuando usted tiene un 96 o 97% de impunidad, es decir, que de cada 100 corruptos tres o cuatro van a la cárcel, yo creo que aquí tenemos un problema de fondo y que el país tiene que lograr superar. Y otro de mis dolores, pues yo diría, es definitivamente lo que pasó con el sistema económico en este país durante la pandemia y durante el paro. Uno ver el esfuerzo de los colombianos, es que es impresionante pensar que este es un país de microempresarios, dos millones y medio de microempresas en este país y se quiebran 510 mil durante la pandemia. Y uno se pregunta qué va a pasar con esas familias. Y si quisiéramos hacer una política pública, no sabemos, porque además están en la informalidad, María Alejandra, no sabes ni dónde están, ni quiénes son, ni a qué se dedican. ¿Cómo es posible que en este país todavía el 60% de los niños del sistema público estén sin presencialidad? O sea, cuando hoy ya todos los estudios muestran de manera cruda que entre menos presencialidad, peores resultados en las pruebas PISA. Y el 60% de los niños del sistema público, María Alejandra, que son los más pobres de este país, hoy están sin colegio. Eso no tiene perdón de Dios, mejor dicho. Yo creo que hay cosas que no pueden seguir siendo factores de política. El problema de FECODE es un problema que todo el mundo tiene que asumir. ¿Qué es lo que le pasa al Estado que no logra ser efectivo para lograr esas políticas públicas? Este país tiene unas dinámicas que no son las convenientes, pero es una rueda que va rodando. Entonces, cuando usted trata de parar esa rueda, pues muchas veces lo arrolla y simplemente usted no logra hacer nada. Creo que por eso es que tiene que tener detrás el consenso de la ciudadanía, el consenso de una ciudadanía que entiende que hay cosas que hay que cambiar. Nosotros tenemos una cantidad de burocracia que, en mi opinión, es ineficiente. Nosotros debiéramos gastar esa burocracia por burocracia productiva. ¿Qué quiero decir con eso? En vez de tener un montón de subsidios ahí que no se sabe bien para dónde van, contratemos la gente para que con autoconstrucción podamos hacer las mejoras básicas. La mejora de todos esos escenarios de beneficios sociales es un estado de bienestar. Se ha llamado en otros países ese lugar, pero no parece que fuera la prioridad, por ejemplo, de los gobiernos. Yo no creo que el tema sea un estado de bienestar, porque yo no creo que uno tenga que subsidiarlo todo, pero sí tiene que estar mirando qué es lo que está pasando con la población pobre. Yo creo que usted tiene que apostarle al crecimiento económico. Ahora, lo que pasa es que el populismo en América Latina está súper en boca, tanto de izquierda como de derecha, como de todo. ¿Y qué es el populismo? Es decir que hay una varita mágica para la solución de los problemas, que no la hay, porque los problemas se solucionan gradualmente y son difíciles. Y claro que uno logra en cuatro años avanzar mucho, pero eso no se soluciona de un día para otro. Caso Chile. Chile era un país que venía avanzando muy bien, y usted echa todo para abajo con el sueño de que tumbando todo usted le va a surgir el mundo ideal, que es como la utopía de la revolución. ¿A usted ese liderazgo y esa forma de construcción colectiva le gusta? ¿Cree que es por ahí? ¿Cómo se hace? Es muy difícil. Lo he pensado mucho porque tiene que ver con la crisis de legitimación de las democracias representativas. La aparición de las redes sociales tiene cosas maravillosas porque la gente pudo empoderarse, ya no hay causas pequeñas, la gente se puede organizar, puede coordinar de una manera que antes no se podía, pero también la gente empezó a pensar, yo puedo tomar las decisiones y no necesito quien me represente. Y entonces llegamos a un estado donde la gente está sintiendo que hagan una encuesta casi que por Twitter sobre cualquier tema que se haya que decidir y que ellos deciden. Y eso llevó a una cosa que sí es muy peligrosa, que es la trivialización de la política pública. En el siguiente sentido, María Alejandra, los problemas públicos son muy complejos y necesitan entender qué es lo que se ha hecho a lo largo de la historia para solucionarlos, por qué han funcionado unas cosas, por qué han fracasado otras, qué se está haciendo en el mundo, qué cosas pueden ayudar, porque todos son como ajustes que hay que ir haciendo para que los resultados sean mejores. Y el segundo, la ausencia de verdad, en el sentido de que ahora todo el mundo considera que tiene su verdad. Ya no hay hechos, ya no hay cosas sobre las cuales podamos ponernos de acuerdo, porque es que a mí me parece tal cosa, pero es que mira, las estadísticas dicen, esa es tu opinión y no es la mía. ¿Este gobierno de su partido termina con unos índices, o por lo menos hasta el momento, con unos índices de desfavorabilidad muy altos? Pues yo lo he dicho muchas veces, no se está religiendo el presidente Duque. Aquí estamos en un equipo y hay cosas que le salieron bien al presidente Duque, otras que innegablemente le salieron mal. Ha tenido equivocaciones, ha tenido aciertos. Sin embargo, yo creo que nuestro proyecto político comparte un ideario. Si llegase a darse una circunstancia que es Paloma Valencia, no es la candidata al Centro Democrático finalmente, digamos, ese proyecto se frustra, ese proyecto se traslada, usted se ve en el gobierno trabajando en el Ejecutivo o se ve insistiendo en la presidencia en otro periodo. Yo quiero ser presidente de Colombia, María Alejandra, pero si no soy, tampoco me desvela. No creo que yo esté ya quemada en la política, pero iré viendo qué alternativas hay y qué cosas se pueden hacer. Lo importante para mí es que el país quede en buenas manos. Comparte la percepción que arrojan algunas encuestas sobre un uribismo, digamos, que ya no es el uribismo del 2002, que no es el del 2010, de un proyecto político que lleva mucho tiempo en el poder y que podría someterse, pues, obviamente, a un desgaste. Para mí el uribismo, mucho más que un partido, es una certeza, María Alejandra. El uribismo es que uno fue testigo de un milagro. Cuando teníamos un país secuestrado por la violencia, sin ninguna posibilidad, muchos ciudadanos fuimos capaces de decidir cambiar y cambiamos. Entonces yo miro las circunstancias actuales y el uribismo lo que me da es la luz interior, la certeza absoluta de que esta crisis la podemos superar. Y entonces, si me pregunta, ¿el uribismo está pasado de moda?, ¿el uribismo está acabado? Yo le diría no, porque es que el uribismo es una fuerza interior de saber que se puede. Para algunos, la posibilidad de que Gustavo Petro sea presidente, primero, pues, es clara, es que es posible, pero segundo, uno ve cosas en las que Gustavo Petro eventualmente pueda estar de acuerdo, como la amnistía general propuesta por el expresidente Álvaro Uribe, ¿es realmente tan opuesto? Yo te lo contestaría desde dos puntos de vista. La primera, a mí no me gusta que quien ha empuñado las armas contra los colombianos llegue a la presidencia. Yo creo que la política exige buscar nuestros mejores hombres y nuestras mejores mujeres. Y yo entiendo que la sociedad perdone y que la sociedad haya decidido amnistiar. Lo segundo, es que a mí me preocupa mucho el populismo con el que uno lo oye y sobre todo los mensajes de odio de quienes lo acompañan. Expresiones como hay que acabar con el uribismo. Yo entiendo que usted se sienta muy orgulloso de ser uribista, por ejemplo, y que uno diga, y Uribe, y esto, o que se sienta muy orgulloso de ser liberal, o conservador, y que tenga una identidad, pero cuando usted construye identidades diciendo que hay que acabar lo otro, a mí me da miedo. Y otro tema que coincide todo el mundo es la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué puede pasar, o qué debe pasar, para que Colombia pueda respirar y no tener este problema eternamente? Ay, María Alejandra, ese es uno de los problemas que creo que sí no nos ponemos de acuerdo nunca, porque tiene unos contextos políticos muy difíciles. El hecho de que, por ejemplo, se haya dicho que el narcotráfico es conexo al delito político en los acuerdos de La Habana, pues a mí me genera una perplejidad muy grande. Entonces, resulta que sí se vale el narcotráfico cuando usted tiene móviles políticos. Y hago aquí una disgresión, porque yo creo que Colombia no puede seguir por ese camino de decir que la izquierda tiene derecho a matar colombianos, a narcotraficar, porque tiene móviles políticos. Y digo la izquierda, específicamente, María Alejandra, porque es que hay que recordar que cuando se fue a dar tratamiento político a los paramilitares dijeron que eran delincuentes comunes y que no podían tener tratamiento político. Entonces, esta es una figura exclusivamente para la izquierda. Y entonces, hoy usted va y mira quiénes son los principales narcotráficantes. Bueno, para la izquierda armada. Para la izquierda armada, por supuesto. Pero reconocida, digamos, por la izquierda también institucional que dice que sí, que son crímenes políticos. Cuando uno mira quiénes son los carteles del narcotráfico, pues son las disidencias de las FARC y el ELN. Y el Clan del Golfo y otros, pero, digamos, en orden, esos son los dos más grandes. Y entonces nos dicen que tenemos que seguir negociando con ellos. Y entonces, los negocian, los meten en la política, les dan impunidad, bueno, todo lo que tú quieras. Y después, otro hereda el negocio. Se ha vuelto muy de moda decir que legalicemos. Si esa fuera una solución, magnífico. Pero es que resulta que nosotros somos un país en vía de desarrollo, cuya economía tiene un principal socio comercial en los Estados Unidos, en Europa. Si tú legalizas mañana la cocaína, mañana mismo tienes que dejar de exportar banano, café, todos los productos colombianos. Bueno, pues son muchísimos temas los que faltan en este desafío democrático, digamos que se avecina para el país. Paloma Valencia, muchas gracias por estar en Noticias Caracol. No, muchísimas gracias a ti. Una entrevista maravillosa y contenta de haber podido tener este diálogo contigo y con todos los televidentes. Muchas gracias. Momento para un...